100% personal encima 100 digital Johnny Ventura, el hijo del pueblo, Johnny Ventura, y es el que yo más he usado Pero el pueblo está diciendo que viva mamá tingo Se desbordó aquello, Peña Gómez Dijo todas las razones por las cuales el doctor Balaguer no podía deportar al profesor Juan Bosch Y terminó con la frase, así es que el tabaco es fuerte doctor, pero hay que fumársela Los jóvenes recibieron palizas por cantar el tema Las velloneras eran rotas en ese momento, en cualquier lugar donde sonaba el tema Diariamente a la guardia de este país se le contaba 2 pesos para pagar ese periódico Y creía en que Peña Gómez podía ser el mejor gobierno de toda la historia en República Dominicana Luché para eso y lo hacía con tanto entusiasmo y con tanto amor 100% personal con un artista sin igual Johnny, el nombre de Johnny surge en la escuela de canto y música Para aquellos días era justamente, habían llegado los expedicionarios que vinieron con la intención de derrocar a Trujillo en 1959 Y entonces el piloto que vino en la nave de Cuba que aterrizó en Constanza Su nombre era Juan de Dios Ventura Simó y el mío Juan de Dios Ventura Soriano Plena época de Trujillo y en una empresa de los Trujillo El director de la escuela me dijo, Juan de Dios ¿Cómo le dicen en el barrio? Y yo le dije, en la época esa de twist, roll y bailábamos todas esas cosas Había mucha influencia de la música norteamericana Y empezaron a anunciarme de ese modo, por esa razón Mira, en los días del gobierno de Balaguer Un día primero de mayo, nosotros fuimos a tocar para el movimiento obrero Que dirigía Julio de Pellaval Y eso se hizo en el patio de la normal, o sea en el play En el estadio de la normal de aquí, de la capital Y en un momento dado, el meeting en su buena Se fue la luz A mí me ocurría para esos días, en la mayoría de las presentaciones a nivel nacional Que en los lugares donde yo tocaba siempre apagaban la luz Y había un apagón Y se lo atribuían a los apagones que normalmente ocurrían en el país para aquellos días Por casualidad Pero donde yo iba, había apagones Y eso me forzó a comprar dos plantitas eléctricas Una de 2.5 kilos y otra de 5 kilos de kilovatios Y eso pasó ese día Entonces prendimos las plantas Y el meeting continuó Entonces Julito de Peña Valdés Cuando encendieron de nuevo los micrófonos Empezó a decir todo lo que quiso del gobierno de Balaguer Y dijo que este meeting no lo paraba nadie Porque justamente un hijo del pueblo Un verdadero hijo del pueblo Nos había prestado Le había prestado la energía eléctrica de sus propias plantas Yoni Ventura Entonces aquel pueblo empezó a corear Yoni Ventura El hijo del pueblo Yoni Ventura Y es el que yo más he usado Bueno, el mismo ambiente que te acabo de contar Provocó que fueran naciendo los grupos Que se identificaban con los mejores sentimientos del pueblo Y que en nombre del pueblo cantaban canciones de protesta Y tratando de que el país se encauzara dentro de un marco De un sistema de derecho Que nos permitiera vivir bajo las reglas de la ley Y se creó ese evento Lo creó la CGT de aquellos días Y yo escuchaba lo que estaban haciendo Y quienes venían y todas esas cosas Pero un día Cholo Brenes me visitó Y me dijo Mira, nos hemos metido en un lío Porque estamos trayendo muchas figuras internacionales Todas Con canciones de protesta Y hemos pensado que ahí puede haber una desgracia Y que Analizando la figura tuya Presente ahí pudiera amortiguar el golpe Tú no tienes un par de canciones nuevas Que podamos estrenar ahí Yo le dije Justamente tengo dos Una que me acaba de hacer Máximo Polanco Estrella Que es un canto al lamento De la Navidad Que no puede disfrutar el pobre Y ese fue el primer tema que tocamos Y la otra Recientemente Habían matado a Mamá Tingó Y Jackie Núñez del Rico Me llevó las letras Me dice ¿Te gustaría cantar eso? Y yo le dije Claro Que no era justamente Para el evento de Siete Días con el Pueblo Sino para hacer una grabación Yo hice el arreglo Lo musicalicé Puse la melodía Y recuerdo Que esa canción Cuando nosotros empezamos a tocar Acuérdate que estábamos hablando De Mamá Tingó Una negra Con rasgos muy africanos De esos negros nuestros como yo Y entonces Hice una base rítmica Que empezaba con tambores Y unos vientos De trompeta Para ambientar una noticia Así es la introducción Y cuando yo empiezo Diciendo Pregúntenle a la comadre Avísenle a la comadre Y yo digo Que murió Mamá Tingó Es como si le pusieron Alfileres A la gente Y se pararon En expectativa Pero seguían los tambores Hasta que yo dije Pero el pueblo está diciendo Que viva Mamá Tingó Se desbordó aquello Y que el pueblo está diciendo Que viva Mamá Tingó Y a partir de ahí Ese tema Que estrenábamos a ese día Pareció que la gente Se lo sabía Porque Yo empecé Con la primera estrofa Que decía Un ruin Recibió la orden De asesinar a mamá Porque ella defendió Su derecho A pan y paz Y mamá Tingó Mamá Tingó Que viva Mamá En ese coro Aquel estadio Desbordado Que estaba Como estaba Repetía ese coro Y repetía ese coro Bueno fue una noche Para mí Histórica Inolvidable Por varias razones Primero Porque pudimos decir Las cosas que sentíamos En ese momento Y segundo Compartir con tantas Estrellas internacionales De aquel día Y de aquellos tiempos De aquellos días En la misma dirección Y que se cumpliera El objetivo De los sindicalistas Para mí Fue de mucha satisfacción La repercusión Que tuvo eso Estremeció realmente El gobierno Del doctor Balaguer A partir de ahí Yo pienso Que se creó Más conciencia El pueblo Se integró más El pueblo Llegó de manera Muy espontánea A ese evento Y es un evento histórico Que habremos de recordarlo El tabaco Fue primero Que mamá tingó Justamente Y nace De una frase Que pronunció El doctor José Francisco Peña Gómez Para aquellos días El partido Revolucionario Dominicano Tenía un programa De radio Que fue creado Por Peña Gómez Y que Él hablaba Por ahí Todos los días Y todavía El profesor Juan Bosch Estaba en el partido Revolucionario Dominicano También Había muchos rumores De que Balaguer Iba a deportarlo A los dos Entonces Entonces ese día Peña Gómez Dijo todas Las razones Por las cuales Doctor Balaguer No podía Desportar Al profesor Juan Bosch Y terminó Con la frase Así es que El tabaco Es fuerte Doctor Pero hay que Fumársela Y entonces Al día siguiente Hizo todo lo propio Relacionado con él Porque Doctor Balaguer No lo podía Deportar a él Y terminó Con la misma frase Así es que El tabaco Es fuerte Doctor Pero hay que Fumárselo Yo corrí Donde Mundito Espinal Muy Compositor Muy 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 acucioso Muy 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 prolífero Pero además Anti-balaguerista También Y era Perredista Entonces Le digo Mira Escuchate la frase De Peña Gómez Cerrando los dos discursos Me dice Sí El tabaco es fuerte Pero hay que fumárselo Yo necesito Que me haga un merengue Urgente Porque voy a grabarlo Mundito Me hizo unas letras Que yo siempre he dicho Que si yo La hubiese grabado Al salir del estudio De grabación Tenía que coger Directamente al palacio De la policía A decirle al jefe De la policía Tránqueme A mí podía Pasarme cualquier cosa Y Realmente Lo vi muy fuerte Muy Muy estridente Para ese momento Y entonces Estaba en la oficina Mía Lamentando Que se iba a perder La frase Y William Liriano Que era el Gerente general De Johnny Ventura Y asociado Me dijo Yo le voy a hacer Una cuartilla Ahí A ver si a usted le gusta Y entonces Me hizo las letras Que conocimos por fin Que fue Con la que yo grabé Pero la gente Siempre relacionó El tema Al discurso De Peña Gómez Y le sumó Que yo Hice un arreglo En el que A los saxofones Le puse Un toque De tambora Y la gente Entendía Que eso decía Ya Ya Fuera La gente Le puso letra Eso Y entonces Eso se convirtió En un himno Que además Se creó Muchas dificultades Los jóvenes Recibieron Palizas Por cantar El tema Las velloneras Eran rotas En ese momento En cualquier lugar Donde sonaba El tema Pues Había Una respuesta De represión Hasta que Las aguas Volvieron A su nivel Sí, mira Peña y yo Nos conocimos En la escuela De locutores Yo Estudiaba En la escuela De canto Y música Pero Teníamos que dar Todos los miércoles Clases de dicción En la escuela De locutores Era una escuela Muy completa Como todo el mundo sabe Donde se le enseñaba De todo El artista El artista salía Con una formación Real Y parte De ese trabajo Era ir a la escuela De locutores A aprender A hablar Y a comunicarse Con los públicos Y eso En esa escuela Pues Encontré amigos Y ellos me entusiamaron A quedarme Yo tenía Una inclinación También Por la locución Porque Para ese tiempo En las radionovelas Que nos llegaban Desde Cuba Había una radionovela Que se llamaba Rafles El ladrón De las manos De seda Y el actor Que hacía De Rafles A mí me encantaba La voz Y entonces Esas dos cosas Pues me empujaban Y aquí había Un locutor Muy bueno Cuyo nombre Me reservo Porque Posteriormente Resultó ser Una persona De poco agrado Para mí Él No gustaba De mí Y Él hizo cosas Para que yo Desapareciera De la faz De la tierra Y Él tenía Un periódico Y él escribía Ese periódico Se distribuía En las fuerzas armadas Diariamente A la guardia De este país Se le contaba Dos pesos Para pagar Ese periódico Y Y entonces Decía cosas De mí Muy Muy Virulentas En una ocasión Llegó a decir Que Que El Combo show De Johnny Ventura Es tan comunista Que hasta las notas Que emiten Sus instrumentos Salen Salpicadas De pequeñas partículas De la hoja Y el martillo Entonces Eso Se leía En los cuarteles Pero ese Era una de mis Inspiraciones También Como locutor Lástima Que pasaron Esas cosas Y yo Lo borré De mi vida Sí, sí Lo borré Para siempre Pero En la escuela Entonces Conozco a José Francisco Peña Gómez Peña Gómez Se hizo líder De todos nosotros Ahí Por las capacidades A mí no se me olvida Un día En que Lo mandaron A leer Eso era muy común De ese libro Había una biblioteca grande Fíjense En la estantería De arriba hacia abajo En La cuarta línea De izquierda a derecha El libro número dos Y entonces Era un libro En Un idioma extraño Y Peña Gómez Leyó En alemán Entonces El director le dijo Perdón, perdón No es ese Es en La fila tres Pero el número cinco Ese Francés Y le leyó en francés Y Así Lo fue haciendo Está en italiano Y Peña Gómez Nos impresionó A todos Se estudiaba idiomas Le gustaban los idiomas Y entonces Se fue preparando Para esas cosas Y Ahí Nació Lo que yo digo Que no fue una amistad Fue una hermandad Peña Gómez Empieza de collar Justamente En el mismo momento Que yo también Él En el área política Yo en el área Del canto Y de la música Y Un día cualquiera Yo cantando En el Conde Un sábado El sábado 14 de abril De 1962 Nosotros tocábamos En la segunda planta Del restaurante El Conde Y bajábamos Entonces A la acera Del restaurante Porque El Conde Era como el gran mall La gran Super tienda De la República Dominicana Y sábado En la mañana La cantidad De mujeres bonitas Que desfilaban por ahí Era un espectáculo Y nosotros Bajamos los músicos A deleitarnos Con lo que pasaba por ahí Y ahí pasa también José Francisco Peña Gómez Hacía dos años Y días que no nos veíamos Nos saludamos Con el mismo cariño Y entre las cosas Que me dijo Me dice ¿Cuándo te inscriben En el partido? Y yo le dije Cuando tú quieras Entonces Nos fuimos caminando Dos cuadras Y me inscribí En el PRD 1962 Yo formé militancia En el partido Por 40 años Justamente Porque En agosto De 2002 Cuando bajé Las escalinatas Del ayuntamiento Del Distrito Nacional Ahí mismo Me desconecté Como dicen ahora Me desvinculé Del partido Revolucionario Dominicano Yo estoy haciendo Un libro Que se llama Cabalgando En la política Donde cuento Muchas cosas Y cuento Las razones Por las cuales Yo salí Del partido Revolucionario Dominicano Cuento también Porque Me incluí En la política Y Lo tengo que hacer Porque mucha gente No entendió Como un artista Tan popular Y tan querido De la gente Entonces participaba En política Y pudo navegar Y mantener el cariño De la gente Pero con Peña Gómez Hubo esa amistad Yo entendía Que él debía ser El presidente De la República Dominicana Por las capacidades Por los conocimientos Y además Las relaciones Internacionales Que estaban A sus pies Este era un país Secuestrado Donde nosotros Vivíamos prácticamente Secuestrado Como nación Y yo entendía Que la presencia De Peña Gómez En la primera Magistratura Nos daba Una apertura Al mundo Y creía En que Peña Gómez Podía ser El mejor gobierno De toda la historia En República Dominicana Luché para eso Y lo hacía Con tanto entusiasmo Y con tanto amor Él Lo reconoció siempre Y me fue dando Mucho mando En el partido Yo llegué a ser Uno de los Vicepresidentes Del partido Y llegué a ser También El secretario general Del PRD En el Distrito Nacional Cargos muy importantes Pero internamente Tuve muchos cargos Importantes Y tuve una carga Económica y financiera Bastante Abultada Con la que nosotros Ayudamos a sustentar Al partido Y a las propuestas De gobierno De Peña Gómez Baila, baila Como el piquino Y baila Baila, baila Como el piquino Y baila Baila, baila Gracias.